Es un placer y un orgullo tener este segundo encuentro de medicina reproductiva en la sociedad actual. Para el Instituto Bernabéu es un privilegio poder difundir y poder informar al resto de la sociedad de lo que hacemos, de lo que es la medicina reproductiva, tanto el presente como los retos de la medicina reproductiva del futuro. Para el empoderamiento de la mujer resulta fundamental conocer sobre nuestra propia salud, conocer sobre nuestra propia fertilidad para tomar las decisiones que consideremos más adecuadas para la planificación de nuestra vida reproductiva. Para nosotros es una oportunidad increíble, es una suerte poder disponer de la colaboración del Diario de Mallorca y este tipo de difusión porque es parte de nuestra responsabilidad transmitir el mensaje de que la vida fértil de las mujeres tiene un periodo de actividad biológica que no se corresponde para nada con lo que la sociedad y los tipos de vida están imponiendo en las jóvenes pacientes de ahora. Es muy importante que los pacientes y toda la sociedad tenga constancia y tenga conciencia de que esta es la situación biológica y abordar, lo antes posible, su personal manera de planificar su proyecto reproductivo. Tenemos un incremento de las técnicas de reproducción asistida debido a los cambios que ha habido en la sociedad. Hay unos cambios sociales y demográficos en la sociedad que nos condicionan que hagamos más tratamientos de reproducción asistida. Bueno, sobre todo lo que deberíamos es concienciar a las autoridades de que esto es un problema que de cada vez va a ser mayor, que de cada vez tendremos menos natalidad debido a este problema. Deberían las instituciones pues darnos más ayudas tanto para conciliación familiar, para criopreservar ovocitos, para que todo esto a las mujeres al final no les pase factura y puedan decidir ellas en qué edad ser madres sin empeorar su calidad. Pues al final la parte del laboratorio es como el 50% de la parte que debe completarse para que un tratamiento de reproducción asistida de un paciente esté finalizado. El tratamiento empieza en las consultas, con todo el manejo por parte de los ginecólogos, pero debe de finalizar en el laboratorio para devolver a los pacientes el resultado de todos esos tratamientos. Pues hoy en esta jornada hemos estado hablando de la personalización del trato con las pacientes, teniendo en cuenta que cada persona es completamente diferente y que tenemos que tratarlas a todas según sus circunstancias. Y además yo creo que no todo vale para todos los casos y tenemos que estudiar cada caso uno a uno. Mi charla esta tarde ha ido sobre la inteligencia artificial aplicada a la medicina reproductiva y hemos visto que esta tecnología ya es el futuro, ha venido para quedarse y que nos puede ser muy útil tanto en consulta para la personalización de los tratamientos, tanto en el laboratorio de reproducción in vitro para la selección tanto espermática como embrionaria. Todo ello nos va a permitir acortar tiempos para lograr nuestro objetivo, que es un embarazo saludable para tener un niño sano en casa. Muchas gracias al Instituto Bernabéu por la labor que hace ayudando a muchísimas mujeres que no se pueden quedar embarazadas y nosotras desde la Delegación TV Baleares le queremos dar las gracias. Gracias por ver el video.